Hemos llegado a un punto que es el río Jordán. Jordania es para allá. Pueden bajar. Por aquí. Por aquí. Por allá, por aquí a los dos lados. ¿Y dónde está Ricardo? ¿No te vas a echar agua? ¿Cuál es el agua bendita? ¿Cuál es el agua bendita? Bueno, vamos a bajar al río Jordán, donde bautizaron a Jesús, dice la señora. A ver si nos podemos meter al agua. Hay una... hay un bautizo. Están bautizando... hay un grupo de personas que se vienen a bautizar. Entonces hay una ceremonia que le damos aquí, a ver. Aquí, en este mismo lugar, es donde Juan, el bautista... ¡Gracias! 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 Gracias.